muy buenas mi gente bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electrofix hoy les voy a estar enseñando cómo actualizar sus heycard a la versión 1.31 les voy a aclarar algunas duditas también con el dongle que a veces no los detecta la computadora y el siguiente problema es estos pines a veces estos pines a veces se dobla muy abajo y no te detecta la tarjetita yo lo que hago es lo siguiente yo cojo esta pincecita y cojo los primeros pines de detrás no ven y los apalancó un poquito sin partirlo un poquitito luego con los del frente los apalancó para que queden levantaditos entonces el segundo problema es el segundo problema es el siguiente cuando ustedes están poniendo esta la tarjetita en el dongle ustedes tienen que percatarse de que esté posicionado exactamente para que esté posicionado exactamente en la posición del dongle porque si no no va a agarrar y no los va a detectar voy a poner la tarjetita y debe quedar así ahora nos vamos a ir a la computadora en la descripción del grupo yo les voy a estar dejando un link con todos los archivos necesarios para actualizar vamos a empezar este es el archivo básicamente así se va a llamar ustedes le van a dar doble clic a downloader este es el update firmware ok le dan doble clic en esta opción aquí les van a cambiar la hid le van a clic a la ingleses version y luego le van a conectar el download y van a darle connect reader se supone que le salga esto es la numeración de la sim card si esto no le sale no le está leyendo el download ok luego que le clic en connect reader le van a poner la opción update mode se tiene que quedar así marcadita como hasta aquí se tiene que dar marcadita luego le dan a down file down file y van a buscar el firmware presionar el firmware y así de sencillo mi gente se actualizan las hay cards y esperamos un ratito y ya está mi gente así de sencillo es actualizar las hay cards mayormente el problema es al ponerlo en el dongle ya va a estar actualizado mayormente es poner las hay cards en el dongle pero es así mi gente si les da problema es que no es ley siempre está tendré buscar la posición la posición exacta ven que esté exactamente posicionada en la base porque si no los pines no no van a marcar atrás me entiende ese es el detalle bueno mi gente espero que este vídeo los haya sido de gran ayuda que tengan buen día